Bienvenidos a esta nueva cápsula especial en la cual les presentaremos datos muy importantes de la impresora D90 de Mitsubishi. Tendremos más detalles sobre cómo podemos conectar esta impresora a una de las cámaras y convertir tu trabajo completamente wireless. Esta es la D90 de Mitsubishi. La D90 de Mitsubishi fue desarrollada especialmente para aquellos fotógrafos que desean imprimir fotografía en altas cantidades. Una de las características también especiales de este equipo es de que permite imprimir múltiples formatos y nos va a permitir sobre todo manejar velocidades altas, que es una de las más grandes preocupaciones de todos los fotógrafos. Ahora bien, les voy a hablar rápidamente de los formatos y esta es una cosa muy importante. La impresora imprime desde 2x6, 4x6, 5x7, 6x6, 6x8, 6x9, pero aquí viene la parte trascendental. El 2x6, como lo pueden ver aquí, es la solución que buscaban para la impresión de fotocabina. Y simplemente es una foto 4x6 partida a la mitad. Ahora, otro de los detalles y de las bondades de esta impresora es de que también recientemente salió una actualización del producto que les va a permitir imprimir fotos panorámicas, como la que pueden ver en este ejemplo. Esta es una gran solución porque muchos deseaban poder abarcar fotografías con mayor número de personas y pues como lo pueden ver aquí, simplemente se puede y todo en un mismo equipo. Ahora bien, también una de las cosas que más agradó al público es de que Mitsubishi también pensó en otros formatos, formatos que salieran de lo normal, de lo ordinario. Y por ello creó también el formato 6x6, que es una foto cuadrada. ¿Cómo lo pueden percibir? Hablamos un poco del equipo. El equipo es una impresora térmica compuesta por el sistema de impresión y en esta parte el cerebro. El cerebro le da conectividad a cualquier dispositivo celular, tablet o equipo de cómputo en la cual se van a conectar punto a punto para poder interactuar con ella. Tanto el usuario como el operador van a poder hacer movimientos. En este caso, si hablamos del operador, el operador va a poder editar qué fotos se toman, de qué tamaño, cómo se tienen que ver, qué plantilla quieres cargar. Vaya, hay muchas soluciones alrededor de esto. Y por ejemplo, también Mitsubishi desarrolló un papel que le llamamos papel troquelado. ¿De qué sirve este papel troquelado? Solo imagínense poder imprimir fotos en las cuales el usuario se pudiese llevar una parte de la fotografía y en la otra el resto en una imagen. Bueno, en este caso se puede utilizar con fines publicitarios en la cual se puede aprovechar este lado para una promoción y de este lado simplemente para que se lleven el resto de la fotografía y esto se parte en automático. Pero bueno, vamos a hablar otro detalle de la impresora. La impresora no nada más te permite conectarte como lo mencionaba punto a punto, sino también te va a permitir utilizar otros medios de interacción como lo mencionaba. Uno de ellos, como lo decía, es que el usuario llega, abre su Wi-Fi, busca la red activada de este equipo, se conecta, selecciona sus fotos y las manda imprimir. Esta es la solución que les va a permitir sacar de una vez por todas todas las fotografías de los equipos o de los celulares de los usuarios y poderles ofrecer ese servicio. Porque ¿cuántas veces han tenido ellos una fotografía que podrá ser muy buena o mala, pero es una fotografía que realmente les importa a ellos? Entonces, he aquí la solución para que ellos puedan imprimir su fotografía sin tanta complejidad, sin el problema de que qué modelo es tu celular, sácale la memoria, este... bueno, vaya, baja una aplicación. No es necesario bajar una aplicación, simplemente se conectan a la red Wi-Fi de este equipo, en automático se abre el explorador del celular y listo. Le dan a aceptar, se carga el carrete de fotos del usuario y tan tan, se imprime la fotografía. No obstante, esto le da control también al operador. A ti que si llegases a hacer la inversión de uno de estos equipos, lo que más te importa es saber qué se imprime, en qué momento se imprime, se debería o no imprimir, tú tendrías completamente control de esto. Y esto se puede manejar en todas las opciones de lo que es el módulo de operador. Pero bueno, lo más importante de esta plática y de este video es qué más puede hacer, porque dicen que, lo pueden ver en el título de este video, es la conexión wireless. La conexión wireless se genera por medio de un transmisor. Y encontramos la manera de conectar ahorita, por medio de un equipo Canon, cómo automatizar ese medio de impresión y que no involucre la ayuda de alguien más y eliminar los cables. Lo vemos en unos instantes. Ahora bien, aquí tenemos la 5D Mark IV. Esta, junto con otros modelos de Canon, son compatibles con un accesorio específicamente de Canon que nos va a permitir hacer la conexión punto a punto con la impresora. Y a esto le llamamos una conexión FTP. Bien, pues, el accesorio del cual estoy hablando es el WFT-E7. Este accesorio nos va a permitir hacer la conexión, pero es súper importante que consideren que sólo ciertos modelos son compatibles, como lo es la 7D, la 5D Mark III, la 5D Mark IV, la 5DSR. Entonces, como lo pueden ver, son cámaras de alta gama, pero hay una razón por la cual trabaja con este tipo de modelo. Y es de que todas estas cuentan con unos puertos que van en el extremo izquierdo con los cuales podrán conectarse vía puerto digital, que es el 3.0, que se encuentra justamente en la parte inferior de este grupo de salidas, digo, de entradas. Entonces, vámonos directamente a el ensamble de la cámara con el transmisor. Ahora bien, el transmisor está hecho para que lo pongas en la parte inferior de tu cámara. Y Canon pensó en la manera en que este transmisor no se saliera de su lugar y por lo cual viene con un tornillo que te va a permitir ajustarlo y dejarlo fijo, como lo estoy justamente haciendo en este momento. Ahora bien, aquí no hemos acabado. Tenemos, como lo mencionaba, que hacer es conectarlo en el puerto 3.0, que le llamamos puerto digital, y del otro extremo hacer exactamente lo mismo. Bien, pues, es muy importante considerar que este transmisor utiliza la misma batería que en este ejemplo, que la 5D Mark IV. Entonces, ustedes se van a preguntar, y bueno, entonces, ¿quiere decir que tengo que usar dos baterías, tanto la batería de la cámara como la batería del transmisor? Así es. Esto es porque ambos equipos necesitan la energía suficiente para poder hacer la transmisión punto a punto a la impresora. Otra cosa muy importante es de que es necesario correr una configuración dentro del equipo para podernos conectar a las carpetas ya establecidas en la impresora y que en el momento en que estén configuradas, vas a poder en automático recibir todas las impresiones de manera wireless. Y listo, olvidarte de esos cables y probablemente de la ayuda que normalmente necesitabas de alguien más para correr y meter el SD en tu equipo de cómputo. Ahora vamos a hacer la demostración de cómo la cámara está lista para conectarse punto a punto a la impresora. Es muy sencillo como lo habíamos mencionado, solo tenemos que asegurarnos que esté correctamente puesto nuestro transmisor al equipo y asegurarnos, como lo pueden probablemente notar, es que tenemos dos luces. La luz en verde tiene que estar sin parpadear y la luz en rojo también tiene que estar encendida. Esto quiere decir que está encendido el equipo y que está conectado punto a punto con la impresora. Y listo. Asegurémonos también de que está el cable puesto correctamente. Encontramos nuestro sujeto. En este caso, yo haré una pequeña prueba con la caja del transmisor. Vamos a tomarle su fotografía y vamos a ver qué tan rápido es el proceso de impresión si nosotros estuviésemos justamente en un evento en el cual requiriéramos que la impresora nos dé respuesta. Y ahí lo tenemos. Entonces, la impresora ya está trabajando y está pasando por todos los colores del consumible para sacar la impresión. Recuerden que esta impresión es contra agua y bastante duradera. Entonces, no tienen ningún problema cuando entregan esto a sus clientes. Y ya, listo. Tenemos la fotografía. Pues bien, ahora vieron que la impresora sí está hecha para generar un flujo de trabajo automatizado. Y eso es lo que estamos buscando presentarles. Cómo funciona, en este caso, con una 5D Mark III y con los modelos que anteriormente les había mencionado. Pero por sobre todo, que por fin tenemos una solución que les va a permitir atender un evento social o a cualquier cliente en el cual solo tienen que viajar con su equipo de foto, su transmisor, su papel, su impresora y, pues, listo. Tienen todo para atender el evento social en el cual requiere de potencia y velocidad. Y bien, conocieron cómo la cámara se conecta directamente con la impresora, el flujo de trabajo, también la manera en que se configura tanto la visión que tiene el operador como, en este caso, la cámara para generar esa conexión. Claramente fue un poco rápido, pero podrán encontrar más detalles abajo en los enlaces que les darán toda la información de cómo se realiza la conexión. No olviden que esta conexión toma su tiempo, pero que también les va a permitir acelerar su proceso de impresión y que claramente muchos de ustedes se van a preguntar oye, ¿me puedo alejar mucho del equipo de impresión? ¿Qué distancia debo de estar? Bueno, de entrada pueden estar mínimo a 8 metros de distancia y si lo quieren extender un poco más, lo único que tienen que hacer es agregar un access point al cerebro de la impresora y listo. Lo único que necesitan para atender su próximo evento y tomar esas fotografías al momento es su cámara, su transmisor, su impresora y su papel. Eso es todo. Lo demás, déjenselo a la tecnología. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles que nos hayan acompañado. Los invitamos a conocer más de los productos en nuestra tienda en línea en www.biorza.com.mx y también vayan a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos los pueden encontrar como Biorza. Y bueno, nos veremos próximamente en una nueva cápsula en la cual seguiremos platicando de detalles de equipos. También platicaremos con expertos en nuestro medio y seguramente habrá temas de su interés. Muchas gracias por su atención de todos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!